Yo admiro. Continuamos nuestro recorrido, nuestro particular recorrido por el arte español del siglo XX. Esperad un segundo que hay compañeros que dicen que no pueden entrar. A ver, ¿por qué está diciendo Joan que no puede entrar? ¿Alguien le puede pasar el enlace, por favor? Porque sí que estamos dentro. Bien, entonces, como decía, continuamos nuestro recorrido por el arte español del siglo XX con una figura importantísima, la de Joan Miró. El nombre de Joan Miró va unido a la idea del descubrimiento de la pintura moderna. De la misma manera que Gertrude Stein se fue pareciendo a ese retrato que le había hecho Picasso, que es una anécdota muy conocida, algunos artistas van pareciéndose a la imagen que de ellos se van haciendo a través de los críticos y los historiadores. Quizá porque buscan aquellos rasgos que más se aproximan a su obra y abandonan todos los demás. El caso de Miró es un caso, desde mi punto de vista, muy paradigmático. Porque Miró puede ser definido y es definido casi siempre como ingenuo, infantil, torpe, un hortelano que ha sustituido el huerto por la pintura. Entonces, realmente cabe hacernos las siguientes preguntas. ¿Es Miró un pintor ingenuo? ¿Es Miró un pintor infantil? ¿Es Miró un pintor torpe? ¿Crecien sus pinturas como si fuesen verduras y frutas? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Joan Miró para poner en contexto y para intentar responder a todas estas preguntas. Joan Miró nace en 1893 en Barcelona. Su padre era orfebre. Su madre era hija de un ebanista. Su padre barcelonés. Su madre de Mallorca. Y por ello, Barcelona y Mallorca van a ser siempre sus puntos de referencia. Y son puntos de referencia tanto biográficos como artísticos. El paisaje catalán, el paisaje mallorquín, la luz, los colores, los objetos populares están presentes en sus imágenes y en sus objetos. Y ello hasta tal punto que podemos pensar en su obra como en un redescubrimiento, un mirar nuevo hacia los rasgos de la luz y el paisaje de Cataluña y de Mallorca. Como tantos otros artistas de su momento, en sus primeros años se dedica a la pintura y el dibujo prácticamente de forma ocasional. Estos son los primeros dibujos que se conservan. Es un ejercicio de tacto. Esos son tres cabezas. Está hecho a partir de la memoria táctil y no de la memoria visual. Su maestro fue Frances Galí. Y fijaos lo que dice Miró de su maestro Frances Galí. Dice, Galí era un hombre de visión amplia, un hombre muy abierto. Por ejemplo, no se trataba de pintar una naturaleza muerta o de dibujar un modelo que venía. No. Todos los sábados nos íbamos al campo, Galí y los compañeros de taller. Y no se trataba de hacer unos esbozos, de ninguna manera. Salíamos a pasear y a la noche, al volver, se tocaba música. Se leía poesía. En la Academia de Frances Galí empecé a leer a los poetas y no en casa de mi familia. Fijaos lo que dice Galí, para Miró, hacía tocar las cosas, los objetos, las pinturas, las personas y después las dibujaba. De tal modo que ejercitaba y ampliaba la experiencia sensorial, obligando a traducir visualmente sensaciones que originalmente no eran tales. Esta ampliación de la experiencia de la naturaleza tendrá un efecto considerable en la obra de Miró, cuyas imágenes nunca van a limitarse a lo estrictamente visual. Los numerosos dibujos y óleos conservados en la Fundación Miró, cuya visita se recomienda, nos permiten conocer toda la trayectoria del artista. La mayor parte de los dibujos de la primera etapa son bocetos y estudios del cuerpo humano, desnudos femeninos, desnudos masculinos también, en los que Miró lucha con la organización anatómica transformando los tópicos académicos. La relación entre las diversas partes del cuerpo, su articulación en volúmenes, también la línea, por ejemplo. El óleo del campesino de 1914 pone un poco de manifiesto las influencias fobistas que hay aquí presentes en Miró, pero, por ejemplo, otro, esta playa de Montreux, de un poquito posterior, evidencia la importancia de los cambios que ha sufrido, ha experimentado en pocos años. Esto es una temática paisajista, pintada en clave poética o en clave también ingenua, en la que se busca ya ese contacto directo con la naturaleza que será constante en toda su obra. En algunos momentos se le ha calificado de impresionista o de puntillista. Este otro óleo, denominado La Reforma, en una colección particular en París actualmente, pone de relieve que no se ha abandonado totalmente ese fobismo de la mancha de color y el color puesto sin más, aunque la preocupación por la composición y la definición de todos los motivos, en este caso, va a ser la nota preponderante. Con estas pinturas, Miró se hace de respetar por sus contemporáneos como los Braggen, que es Van Dongen o Anton Blamingt, en torno a esos primerísimos años del siglo XX. Hay una fecha que es fundamental en este caso, que es 1917, porque representa un cambio sustancial en su obra. Mirad, os presento Nord-Sud, que como veis es el letrero que pone aquí, y el retrato de Vicente Nubiola son dos de las obras más célebres de este momento. Posiblemente van a ser sus obras más radicales. La primera, es decir, esta, recibe el título de esa revista vanguardista que veis ahí, Nord-Sud. Se representa en un óleo, bueno, es un bodegón, algo característico o algo que también hereda de los movistas. Incluso tiene algunas semejanzas con algún cuadro de George Bragg. Pero las diferencias también son muy evidentes. Solo quisiera hacer hincapié en una de ellas. Frente a lo que era propio de los fobistas, Miró destaca la materialidad de todos y cada uno de los objetos. Un rasgo que aquí se acentúa. Para precisar esta materialidad, ha acentuado la autonomía. El botijo está por un sitio, este tiesto está por otro, las tijeras están por otro, el libro, la jaula, etc. Y todo ello, ¿cómo lo materializa y cómo lo hace de manera autónoma? Pues con esa silueta. Ha creado un espacio para cada una de estas figuras. No interfiere ninguna entre ellas. Solamente interfiere el libro de Goethe en la jaula, como estáis viendo aquí. Y también es verdad que no creo que esta referencia, es decir, que incluya un libro de Goethe, en este caso sea casual, porque Miró en estos momentos, 1917, demandaba la vuelta del clasicismo. Ha alcanzado Miró este resultado estableciendo una vista desde arriba. La vista permite distribuir los objetos en la mesa sin solaparlos. Ha creado espacio para cada uno de ellos, distribuyéndolos sobre el plano al margen de las exigencias de la perspectiva. Hay una distancia entre unos y otros y los ha ilustrado concienzudamente. El mantel de la mesa es un sistema de trazos, trazos cromáticos, circulares, trazos también rectos, que unifican los motivos y, por tanto, evitan su dispersión. Por su parte, el retrato de Vicente Nubiola es quizá una pintura un poco más compleja y ambiciosa. Es de un tamaño mayor, estamos hablando de un gran formato, que incluye en la parte derecha, como estáis viendo, un bodegón. El artista ha intensificado la importancia del silueteado, que es mucho más que una silueta. Es decir, la línea negra que... Perdóname un segundo, veo que habéis escrito alguna cosa. ¿No se me oye? Un segundo, dejo... ¿No me oís? Sí, sí que te oigo. Ah, pues es que no se ha puesto. Sí que te oigo, sí. Yo no oigo nada, Alejandro, yo no oigo nada. Pero yo sí que te oigo a ti. ¿Y vosotros sí? Sí, sí que lo oigo. Sí. Rosa, tú me oyes ahora. Bueno, sigo con... Estamos hablando de esa silueta, es decir, esa silueta no es solamente una silueta, sino que es el elemento que organiza todo, organiza las figuras, organiza la escena en su conjunto, organiza también, digamos, la figura sobre un fondo, sobre un paisaje, esa mesa con naturaleza y un paisaje hipotético que está al fondo. Todo está bajo el dominio, bajo el protagonismo de esta línea negra, es decir, el brazo izquierdo, el tronco del personaje principal, el cajón con ese bodegón, las partes de la mesa. Entonces, aquí se advierte una influencia un poco bastante notable de la pintura de Picasso por esos años y que también gustaba de hacer ese silueteado. Miró, aquí, utiliza el silueteado también para construir un ritmo de colores, aunque es posible que influyera en él una imagen más concreta, la que era propia en esos momentos de los grandes murales catalanes que estaba viendo, que utilizan la silueta de las figuras no solo para representar, sino también para componer y desarrollar el ritmo, como también es ornamental el paisaje que adorna en este cuadro. Sin disminuir la importancia de estos cuadros, nos vamos a ir, vamos a dar un pequeño salto, vamos a pasar de 1917 a 1922-23, es decir, estamos hablando de unos cuantos años. Miró cumple en el año 1918, cumple 25 años y se incorpora de una forma decidida al movimiento vanguardista, realiza su primera exposición individual y viaja a París. París fue un verdadero descubrimiento. El impacto que sufrió Miró cuando llega a París fue realmente notable, hasta el punto que dejó de pintar. Sus conversaciones con Rayard así lo indican. Incluso una carta dice que lo que más le llama la atención es Renoir, Van Gogh, Manet, Cisley, Pissarro, Berk-Maurisot, Cézanne, Ingres, porque dicen que los franceses se encuentran dormidos y lo que más le gusta es la pintura impresionista. Durante ese periodo, de 1918 a 1922-23, hay una serie de pinturas que son bastante interesantes y muy ilustrativas. Por ejemplo, esta, Huerto con Asno, os pondré alguna más también, como La Masía. Entonces, aquí ya se ve una fructificación de los rasgos que se observaban anteriormente. Si hablamos de la primera, del Huerto con Asno, esta marca la pauta de los cambios que se han producido. A primera vista, se trata de una pintura de un carácter más ingenuo o más ingenuista que recupera algunos de los aspectos de la temática que había preocupado a los artistas catalanes a principios de siglo, a la vez que contrasta con las posiciones de eso que vinimos a denominar la semana pasada el no ausentisme, los no ausentistas. A este respecto, será recordar, bueno, que en estos años Suñer pinta muchos paisajes, como veíamos, con campesinas y con desnudos, estableciendo una especie de ecuación entre campesinas y desnudos idealizados paralela a la que se afirma entre paisaje catalán y paisaje idílico. La naturaleza que se ve aquí, en el Huerto con Asno de Joan Miró, del año 1918 y actualmente colgado en el Museo Nacional de Estocolmo, es una naturaleza ingenua, bucólica, pero que no pertenece a ese género pastoril. El huerto se divide en partelas rectangulares, de carácter más o menos regular. El asno está situado en una de estas. Es un asno que va a servir como influencia para Lorca, Dalí y Manuel, posteriormente. Las lindas marcadas con precisión, como las plantas, las hortalizas que se cultivan, las nubes, los edificios de la granja en la parte posterior. Entonces, fijaos, he anotado aquí una cita del listeador Ferrater que dice, lo que Miró buscaba era un dibujo exactamente descriptivo, no absorbido en una pintura ilusionista, no una representación de espectáculo natural íntegro y conexo, sino un procedimiento de registro de los objetos, una caracterización de las cosas, no una aprehensión, o sea, no una comprensión, de su apariencia. Seguramente, cuando vemos estas pinturas de Joan Miró, lo primero que se nos viene a la cabeza es aplicarle el calificativo o el adjetivo de naif, pero, fijaos, esa sensación naif está provocada por la atenta singularidad con la que se pinta cada motivo, tiene afán por no olvidar ningún motivo, la pretensión de ofrecer los que se pueden considerar elementos o partes fundamentales de cada uno de ellos, y el uso de la serialización siempre que sea posible. Los árboles con sus ramas son todos iguales, los árboles con sus hojas también son todos iguales, los surcos, las hortalizas, las flores, todos los motivos que son propios de una granja tienen que estar aquí también, tienen que estar en este huerto con asno, y además tienen que presentarse con mucha claridad y precisión procurando eliminar toda interferencia posible. En esta pretensión, entre comillas, de inventariar el mundo, este miro naif pasa rápidamente de la más estricta singularidad, es decir, de cada objeto tratado de manera individual, a la más asombrosa generalidad. Ferratier lo recuerda de esta manera, en una cita que vuelvo a leer literalmente. Los objetos se discriminan y representan uno al lado de otro como si la pintura fuese un inventario de ellos. Los paisajes contienen, desde este punto de vista, todos sus elementos ordenados como en un discurso, en el bien entendido de que si se dice que un campo tiene surcos, que el lomo de un aso no es cóncavo, que los árboles tienen hojas, basta representar cada uno de estos hechos del modo más elemental, sin accidentes que no corresponden a la idea de expresar. Así se obtiene el arte casi ideogramático, cercano al jeroglífico y a la heráldica de este huerto con asco. Al leer estas palabras de Ferratier, que a mí me han llamado mucho la atención, pues se me vienen a la memoria otras que escuché, como Auerbach, que también analizaban estas pinturas de Miró desde un punto de vista de Miró como Homero, aunque en realidad yo no creo que Miró tenga nada de Homero. Bien, La Masía, que es este otro, es quizá la obra más importante de este periodo, es un tamaño todavía mucho mayor al del huerto con asno, y se convierte en una pintura paradigmática que, si no adelanta los caminos por los que discurre el surrealismo europeo, sí establece una imagen y, sobre todo, un punto de vista propio del surrealismo en España. Está pintado en torno a 1922, cuando estaba en París, y ha contado con humor los avatares del cuadro, que no encontraba compradores, que fue adquirido por Hemingway, hasta el año 1978. Hemingway se refiere al cuadro de Miró como una obra central para este periodo y es una pintura que resume tanto sus intenciones como sus procedimientos. Volvemos a lo mismo que antes os decía, volvemos a lo naif. Se escribe en este marco naif una mezcla de ingenuidad, pero también de sabiduría, en la que se pretende ofrecer la imagen de todas y cada una de las cosas. Ello le conduce a alterar la disposición convencional de figuras y objetos, así como los puntos de vista en que son ofrecidos, e incluso a introducir modificaciones sustanciales en su fisionomía. Por ejemplo, desaparece parte del establo gallinero, o desaparece parte de la Tierra para que puedan percibirse las raíces. Fijaos. De esta manera, esta masía de John Miró va mucho más allá de lo que inicialmente es, porque podríamos pensar que se trata de un canto a la vida en el campo, a la humildad de los objetos de la granja o incluso a la de los habitantes. Pero la significación de este cuadro y su simbología va todavía mucho más allá de lo que decía. La puntualidad de la representación dota a las cosas de una solidez onírica casi surrealista. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, la granjera. La granjera, hoy en día, en la colección de Madame Duchamp en París, este también sigue con los juegos de perspectivas. Es decir, aquí entra en juego para lo que Miró denomina el surrealismo onírico, es decir, el surrealismo de los sueños. El sueño para Miró es el que da solidez material a los motivos, el que permite apreciarlos en su verdad, con toda su consistencia. Es el de este gato que nos mira, que tenemos en primer plano, el que nos rememora todos los gatos del mundo y todas las sonrisas de gato, incluso desde ese gato de Alicia en el País de las Maravillas. La granjera parece una figura románica, una figura mural, con unos grandes pies sobre el suelo. Ese conejo que está sujetándose con la mano derecha o la de la cesta que lleva en el brazo derecho. Esa monumentalidad es la que da presencia a unas figuras que, en otro caso, solamente serían anecdóticas y pintorescas. Ahora bien, la monumentalidad no debe nada a la presunta grandeza de la acción o de los motivos, sino que se fundamenta en su misma solidez y convicción material de todos y cada uno de todos estos motivos. Por otra parte, esta imagen posee un intenso sentido de lo popular, igual que ocurría en el huerto con asno y en la masía, y cosa que nos hace pensar en los cromos que coleccionan los niños, que también tienen formas elementales y gustos populares. El miró torpe, a priori, este miró torpe que se calificaba como torpe, que no sabía dibujar, pues yo creo que queda olvidado en todas estas pinturas. La libertad formal introducida por el surrealismo le permite aventurarse por ámbitos que quizá hubieran estado prohibidos en otra ocasión, pero no ya en estos años de la década de 1920. Este artista, Miró, va a organizar sus imágenes marcando unas pautas que deben cada vez menos a la figuración tradicional. El cuadro valora el plano como un espacio sin recurrir al engaño y el cromatismo es cada vez más puro. Entramos ya en el camino del surrealismo. Hay dos pinturas magníficas que marcan el paso de Joan Miró hacia el surrealismo. Una es esta, llamada Tierra labrada, y la segunda, el carnaval de Arlequín, que es esta. La primera, es decir, esta, Tierra labrada, puede ser entendida como un segundo desarrollo de la masía que acabamos de ver, mientras que esta, el carnaval de Arlequín, por cierto, las dos están en Nueva York, las dos pinturas, una en el Guggenheim de Nueva York y otra en una colección particular. Este carnaval de Arlequín se puede entender como un adelanto de los posteriores interiores holandeses que hará Miró. En París entra en contacto con todos los surrealistas y establece una intensa amistad con todos ellos. Sin embargo, la vida en París no aleja a Miró de su tierra natal, es decir, vuelve a Montreux, vuelve a Barcelona, está siempre pensando en su tierra, hace constantemente cartas, escribe cartas, hace pinturas, hace dibujos, y hay una característica de la pintura de esta época sobre la que deseo llamar la atención. Yo creo que es lo que permite aproximarnos mejor a las obras y a la evolución del artista, y es la metamorfosis. La metamorfosis, por ejemplo, en Tierra labrada, aquí tenemos un diablo que sale de una caja, y luego tenemos en el carnaval de Arlequín, tenemos esta figura alada que sale de un dado. Entonces, fijaos, hay una conversación de Rayard con Miró en la que le dice, ¿es mítico el diablo? ¿Es simbólico? Y estas son las respuestas que dice Miró. No es un diablo, es decir, esto para él no es un diablo. Dice, yo no partí de la idea del diablo, sino del lagarto. Para mí es un lagarto. En cuanto a lo que se ve aquí, lo que se ve aquí saliendo de este dado, dice, usted ha dicho que es un diablo. Para mí es un lagarto al que he puesto un sombrero en la cabeza. No son diablos, son animales. A mí me parece esta conversación entre Rayard y Miró sumamente ilustrativa de lo que es la pintura de Miró y más si entendemos a las figuras que ambos interlocutores nos están comentando. Este personaje puede ser un lagarto, puede ser un diablo. Las garras y la cola efectivamente son de lagarto. No está tan claro lo que ocurre con las fauces y con esa especie de capirote puntiagudo. Este personaje alado, que sale de este dado aquí en el carnaval de Arlequín, todavía es más llamativo. No parece ni un lagarto ni un diablo, sino que podría ser un insecto. Están saliendo de receptáculos, como también había hecho el bosco en su Jardín de las Delicias. De la misma forma que la paloma y el conejo salen de la chistera de un mago. Esa conversación entre Miró y Rayard en realidad a mí, desde mi punto de vista, no me inclinaría a ninguno de los dos. Es decir, el lagarto se está convirtiendo en diablo a ojos del espectador o incluso a la inversa. El diablo se está convirtiendo en lagarto, mientras que aquí el diablo se convierte en insecto. Es decir, estamos hablando de una de las etapas de esa transformación, de esa metamorfosis. La metamorfosis. Tierra labrada, a mí me parece, este cuadro me parece que es una transformación de la masía, una metamorfosis en la que se mantiene presente ese motivo original sobre el que ahora se ofrece un nuevo punto de vista. La granja, el gallo, los animales, el caballo, el campo labrado son todos los motivos que están aquí, como el horizonte, como el sol. Está también la preocupación del artista. Estamos hablando de también que todos los elementos están individualizados. Carecemos de datos suficientes para poder establecer la fuente del interés de Miró por los animales, pero yo creo que simplemente es una coincidencia porque los animales están muy presentes en la obra de todos los surrealistas. La pintura de Miró somete al mundo a un proceso de metamorfosis. Nos ofrece la posibilidad de asistir a ella y decidirnos por uno u otro en sus momentos. Es decir, nos da la posibilidad de ser diablo, lagarto o insecto. Como otras figuras pueden ser arañas, pueden ser sexos y pueden ser estrellas también. La posibilidad de participar en esta naturaleza común se ofrece en esa transformación y también gracias a ella. El mundo movimiento, como es el caso del carnaval de Arlequín en el mundo movimiento, pasa de un estado a otro y todos los objetos que se incorporan a ese fluir están afectados por el mismo dinamismo y semejante condición. La relación con la naturaleza, que tan difícil parecía en esos primeros cuadros que hemos visto de Miró, ha encontrado ahora una clave que ya no va a abandonar nunca. La transformación es jocosa y alegre. Lo es en carnaval y también lo fue en tierra labrada que hemos visto antes, incluso en la masía. Este carnaval está en un interior que, por cierto, Miró dijo que era el interior de la Torre Eiffel y hay una especie como de lengua de fuego en el exterior de difícil identificación. Hay muchísimos personajes, todos ellos están campando libremente y hay algunos dibujos preparatorios que son interesantes de conocer. Mucho se ha hablado de la relación entre esta pintura y las del Bosco. También en algunos cuadros del Bosco asistimos a esa invasión de criaturas simbólicas que, sin pertenecer al mundo que invaden, es decir, al mundo humano, le dan todo su sentido a la vez que se aclimatan a él y nos obligan a verlo de forma distinta a la convencional. La energía con la que llevan a cabo su acción, el dinamismo del que hacen gala, la deformidad que ostentan, son otros tantos factores de lo jocoso y lo grotesco de su presencia que en el Bosco era moral, pero en Miró no lo es. Todos estos años son de una gran actividad creadora. Os pongo, por ejemplo, este paisaje catalán, también denominado El cazador, o, por ejemplo, Cabeza de un fumador. Son algunas de sus obras más conocidas. Junto a estas piezas, algunas también de más importancia, realiza otras más abstractas, como, por ejemplo, Pintura, en 1925, otra pintura denominada así, pintura, que son ejemplos de una orientación que cobra un auge mucho mayor en los años siguientes. Estas imágenes son testimonio del poder de la metamorfosis. Por ejemplo, un caracol puede convertirse en un filamento, una vagina puede ser una estrella, un sol, cualquiera de esos motivos, como en este caso puede ser un cometa, o un ser extraño que se percibe a través del microscopio. El proceso sistemático que conduce a estas imágenes definitivas adquiere el tono de un divertimento, como si el artista emprendiera una grotesca deformación del mundo en la que el sentido del humor se propone como un rasgo muy esencial. Los insectos se unen, hablan entre sí, revolotean, como veis esa mariposa que aparece en la parte de abajo. Este es el famoso retrato de la señora K, una obra en la que se advierten paralelismos con la pintura de Klee, de Paul Klee, no es ni naturalista ni psicológico, a pesar de que fue un retrato en que la modelo Piso pintó para este, perdón, posó para este pintor. La señora K no está en ningún sitio, no la busquéis porque no la vais a encontrar, pero está ahí, tenemos su pecho, tenemos su oreja, tenemos su corazón, tenemos una cabeza que también es volumen, tenemos un cuello que es un especie como de columna. La disposición de todos estos elementos, a priori arbitraria, pero no, porque está muy ordenada, es una especie como de ser humano, o sea, indican que es una especie como de ser humano, una especie como de construcción infantil, puede ser incluso que pensemos que se trata de un monigote, bueno, pues es que en algunas ocasiones Miró pinta alucinaciones producidas por el hambre, es decir, el hambre le produce alucinaciones y él las pinta de esa manera. Bueno, pues, fijaos lo que dice al respecto de este retrato de la señora K, estas son palabras del mismo Miró. Al hacer el retrato de Madame K, me proponía hacer una cosa realista y entonces iba eliminando, eliminando, hasta sentirme en ese momento de mi revuelta completamente anticubista, hasta eliminar el cubismo de mi obra. O sea, fijaos, esta referencia al cubismo nos está indicando cómo de importante fue para él la explicación de su realismo, es decir, el realismo que elimina y eso es interesante. Un poquito más tarde, en 1928, Miró viaja a Holanda y empieza a realizar sus interiores holandeses. Este es el primero de ellos, el interior holandés, que se inspira en una pintura flamenca. Bueno, pues aquí tenemos un músico ocupando el lugar central con un desmesurado instrumento musical que quizá a lo mejor puede esconder una simbología sensual y el tocador de la UD es una figura orgánica que se extiende por toda la superficie de la pintura. Hay muchos personajes que están deslizándose en el interior y el resultado final es una naturalización de la casa con seres que no pertenecen a la ciudad ni al ámbito doméstico pero que parecen haber venido del campo. En el mismo año realiza una exposición en 1928, realiza una exposición individual que supone su consagración. ¿Por qué? Pues porque lo vende todo y además los críticos lo consideran uno de los artistas más importantes de ese momento. Miró se convierte en un bueno, un problema por así decirlo porque su pintura suscita el entusiasmo de todo el mundo de todo el mundo y en este caso Miró se va a consagrar. Os quiero hablar de esto, de este cuadro, El nacimiento del mundo. El nacimiento del mundo es una pintura que solo puede compararse a las que hiciera Paul Klee y además Miró en sus múltiples declaraciones indica que se siente influido por Klee. Aquí lo que tenemos son motivos filiformes, rasgos antropomórficos, la materia prima de la que ese mundo está hecho es cualquiera de las cosas que se pueden encontrar, un líquido solidificado, un sólido convertido en líquido, es decir, aquí estamos rozando el dadaísmo que nosotros también veíamos, son estas formas que no olvidan su carácter plástico ni siquiera cuando conservan la condición gráfica, como en estas palabras que están puestas aquí de Irondel y Amur. Se trata de una pintura al óleo de gran trascendencia, igual que ha tenido mucha trascendencia esta otra, Bailarina Española. Está hecha sobre papel de lija y un papel de lija grueso que se convierte en un soporte plano luego tenemos un cartón y diversas manchas como estamos viendo, una raya vertical y otro papel en el que aparece como veis un zapato de una bailarina. Esto es dadaísmo puro, es decir, aquí ya miró, ha huido del surrealismo y se ha ido al dadaísmo con estos collages, collages de origen picasiano en donde se multiplican esas sugerencias o indicaciones no menos que en la tosquedad tan sutil del material empleado, es decir, de ese papel de lija. Hay muchísimos bocetos preparatorios para esta gran obra. Bien, pues después de hablar de Joan Miró, corresponde que hablemos de Salvador Dalí. Salvador Dalí es una de las figuras más controvertidas dentro del arte contemporáneo. Su enorme éxito no ha impedido que todavía hoy no tengamos un catálogo razonado de toda su obra. Tampoco disponemos de una biografía solvente. Los mismos escritos que ha hecho Dalí en ocasiones han dificultado este trabajo. Y al final lo que tenemos es más una leyenda o un ser mitológico que un artista al uso, por así decirlo. En el ámbito de los estudios de su obra no se ha tenido mucha mejor suerte. La mayor parte están apoyados en las interpretaciones que hace el mismo Dalí y bueno, pues sí que tenemos alguna obra interesante como por ejemplo Dalí, la obra y el hombre de Robert Deschard del año 84. Bueno, pues tiene más importancia por la aportación iconográfica que por la catalogación y el análisis de sus pinturas. Juan Antonio Ramírez en esta enciclopedia de la que os hablaba en el tomo cuarto del arte contemporáneo de la historia del arte lo califica como Dalí lo crudo y lo podrido el cuerpo desgarrado y la matante. Nace en 1904, nace en Figueras en Girona. Su padre era notario y parece que las relaciones entre padre e hijo fueron decisivas en la conformación de su obra. Dalí hizo varios retratos de su padre a los que me referiré posteriormente. Los primeros con 16 años apenas y hay una referencia artística importante a su madre, doña Felipa, en un óleo titulado Parfois je cras parplezer sur le porte de ma mère. Es decir, esto que estáis viendo es un retrato de apariencia de influencia de Duchamp que al parecer dio lugar a la ruptura del artista con su familia. A veces, bueno, pues lo hago por placer sobre el retrato de mi madre. Dalí manifiesta pronto dotes excepcionales para el dibujo y la pintura y asiste en 1917 a clases de dibujo y también de grabado. Fijaos, Ana María Dalí, es decir, la hermana, narra la llegada de Salvador Dalí a Madrid de los siguientes términos. Es decir, Salvador Dalí es becado para ir a estudiar a la Escuela de Bellas Artes en Madrid y fijaos en las palabras que dice Ana. Dice, la indumentaria de Salvador llegaba ya a un grado de extravagancia alarmante. ¿Acaso por ser los últimos tiempos que le quedaban de ser el señor Patillas acentuó a más los rasgos que como tal le caracterizaba? La melina le cubría enteramente el cogote. La chalina asumía unas proporciones enteramente anormales. Llevaba boina negra y peluda y una capa muy extraña. Mi padre con su cabello blanco y aspecto venerable, yo niña todavía peinada con tiraguzones. Los tres vestidos de negro, preocupados sin ver siquiera dónde poníamos en pie, tropezando con todo el mundo, debíamos de tener ciertamente un aspecto inquietante. Dalí empieza a pintar en 1917 más o menos cuando contaba con 13 años de edad y bueno pues hay ciertos ciertos o cierto peso del dadaísmo en su pintura. Por ejemplo, en lo que él denomina retrato de mi padre que estáis viendo aquí o en cada que es vista de espaldas. Esta última, cada que es vista de espaldas, pone de relieve la insatisfacción de Dalí ante las formas tradicionales del paisajismo. Es decir, una satisfacción también presente y que veíamos, por ejemplo, el retrato del violonchilista Ramón Pichot o sobre todo, por ejemplo, de algunos autorretratos como este que veis aquí y que se denomina autorretrato con cuello estirado como si fuera Rafael. Aparte del narcisismo que le gusta mucho exhibir, el pintor asume la condición de portavoz de un gran misterio. Aquí volvemos otra vez a especie como de manierismo y no en vano él se autorretrata y se autodenomina como Rafael. Ese manierismo se va a ver en otros retratos posteriores como por ejemplo este, el autorretrato cubista. Es influenciado en un primer momento por el cubismo y se pueden ver por ejemplo aquí en la obra del gitano de Figueras o un retrato de su hermano que le hace ya, bueno, pone de manifiesto la obra de Picasso cuando Picasso ya deja de ser cubista. Luego tenemos de ese mismo tiempo un guache mujer amamantando a su hijo o por ejemplo el niño enfermo en el que destaca una naturaleza muerta en primer término también indican que su perspectiva pues de alguna manera se pliega a la condición de continuador de un pintor por muy genial que sea. Esta indecisión no le impide realizar algunas obras magníficas como por ejemplo el famoso retrato de Luis Buñuel o una bañista o también el conocido Venus y Cupirillos diferencias entre estos cuadros pues desde mi punto de vista yo creo que exigen un comentario singularizado. En el caso del retrato de Luis Buñuel es una obra que convierte al Dalí de estos años pues prácticamente ya en un maestro. Desde el punto de vista estilístico puede escribirse en las corrientes renovadoras participa del sentido volumétrico de una solidez masiva que había enseñado el neocubismo pero va mucho más allá. No exhibe esa pretensión de hermetismo manierista ahora más atemperado que había hecho años atrás. El paisaje que hay detrás de Buñuel se desborda completamente sobrepasa el marco y anuncia los paisajes solitarios que son característicos en la obra de Dalí posteriormente. Los motivos arquitectónicos que hay a la derecha quizá pueden ser los de la residencia de estudiantes en donde estaba alojado Dalí. Otro rasgo del retrato es también lo que se ve por ejemplo en la bañista es la incidencia del nausentismo por ejemplo una figura corporal tan sólida el volumen de sus brazos de su tronco de los pies de los paños son todo notas que permiten adivinar uno de los caminos por los que el nausentismo podía haber evolucionado. Hay también un sabor italiano por ejemplo de influencia de Giorgio de Chirico de Giacomo Morandi pero bueno todavía no se ha podido confirmar esta idea que Dalí conociera esta pintura italiana antes de pintar esta bañista en el año 1925. Si hablamos por ejemplo de este de Sifón y Botella de Rón es una de sus primeras obras más reproducidas nos hace pensiar de inmediato en el primer Morandi que veíamos en su realismo italiano aquí los objetos están dotados de una trascendental autonomía y tienen mucha solidez las peras la botella el queso todo esto está dispuesto sobre una superficie hermética todo diáfano la perspectiva es la tradicional y se emplea la sombra para hacer una especie como de duplicado del objeto el resultado es una atmósfera estática e inquietante parece que con Venus y Cupidillos quisiera volver atrás quizá a lo mejor a la época renacentista pero es cierto que aquí lo único que hace es fijarse en la obra de Pablo Picasso cuando Pablo Picasso como digo deja de ser cubista y quita como Piero de la Francesca el volumen lo apreciamos también en este retrato de su padre con unas manos influidas por la pintura de Picasso aquí tenemos unos interesantes efectos de luces luz de color plata pero también es una luz muy fría 1925 es el año quizá a lo mejor bueno uno de sus años más importantes es el momento donde hace la célebre muchacha de espaldas que está en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía o por ejemplo también la muy conocida figura en una ventana la densidad de lo real se hace presente y solitaria en unas imágenes con una ventana o una terraza como si fuese un cuadro dentro de otro cuadro aquí está la hermana del artista tanto en este como en el anterior nos da la espalda nosotros estamos asistiendo a lo que ella está viendo con lo cual se produce un diálogo y lo que está viendo no es otra cosa que el paisaje de Cadaqués playas acantilado los reflejos que el sol produce en las aguas los contrastes la inmensidad del horizonte o la soledad de las rocas los cupidillos picasianos vuelven a estar por ejemplo aquí en Venus y un marinero aunque marinero pues quizá a lo mejor sí que nos pueda recordar mucho más a Picasso o aquí en esta figura sobre las rocas que también se relaciona con Picasso el periodo lorquiano es decir a partir de 1925 es quizá la parte más trascendental de su pintura la figura de Lorca aparece en un dibujo aquí lo tenemos en el poeta en la playa de Ampurias en el que podemos verle con su conocida indumentaria en la arena la cabeza también la del poeta la cabeza estamos hablando pues eso está repetida como igualmente ocurre en este cuadro que es la miel es más dulce que la sangre aquí tenemos la cabeza de Lorca como una olla a punto de explotar llega Salvador Dalí a París en 1928 y a partir de ese momento bueno pues va a estar interesado por despreciar las convenciones y va a estar interesado por el desecho por lo putrefacto por el sexo por las confesiones y todo esto lo va a transmitir en su obra son de esos años por ejemplo este el gran masturbador el enigma del deseo denominado mi madre mi madre mi madre el juego lúgubre Guillermo Tell la persistencia de la memoria alucinación parcial seis apariciones de Lenin sobre un piano el arpa invisible fina y media la memoria de la mujer niña y nacimiento de los deseos líquidos todas estas imágenes configuran un mundo propio en el que aspectos escondidos de lo cotidiano salen a la luz muchos de esos aspectos ya se habían manifestado en los años previos sobre todo cuando él estaba en la residencia de estudiante pero ahora están perfeccionados están plasmados con toda su crudeza sobre sobre el bien fijaos lo que dice Juan Antonio Ramírez a este respecto esta fascinación por lo podrido adquiere un valor moral durante los años de la residencia el joven pintor aunque de una timidez extrema forma parte enseguida del grupo más vanguardista y es harto conocida su amistad con García Lorca Puñuel o Pepín Bello a este último se le ha atribuido la invención del burro podrido una imagen que iba a hacer fortuna en la obra posterior de Puñuel y de Dalí por ejemplo cenicitas aquí tenemos dos cadáveres de burro que están flotando en un espacio indefinido plagado de signos y fragmentos corporales por ejemplo el asno de la parte superior parece estar siendo alimentado por un pájaro tiene un gran apéndice de apariencia carnosa que se orienta hacia la masa humana de la izquierda es decir que tenemos más por ejemplo la vaca espectral la vaca espectral y tenemos también el asno podrido me interesa también resaltar esta identificación o proximidad entre el cadáver del asno y el cadáver de la vaca sobre las conexiones con el mito de Aristeo el burro podrido sobre un piano hemos visto que también aparecía en Guillermo Hotel la putrefacción no tiene un sentido negativo no es solo un horizonte de la muerte aunque sea muerte moral sino que también es algo de mezquindad burguesa lo putrefacto es vida es fuente de vida en obras como el gran masturbador se ve muchos otros elementos que se repiten incansablemente la figura principal que es un autorretrato de Salvador Dalí pero estilizado es una cara blanda con una enorme nariz rozando el suelo adheridos a ella hay una langosta con el vientre plagado de hormigas un anzuelo una cabeza de león guijarros conchas de la playa emergiendo de lo que podría ser el cuello vemos una figura femenina muy arnubó muy modernista que aproxima su rostro a unos genitales masculinos enfundados en una especie de cálfones verdaderamente ceñidos con las claves proporcionadas por el artista no parece difícil leer esta pintura yo os cuento los saltamontes aterrorizaban a Dalí cuando era niño su forma alargada y su elevación repentina mediante un salto inesperado acentúan ese simbolismo fálico el reón representa la fuerza del deseo sexual por ejemplo se ven en las acomodaciones de los deseos lo mismo y es muy significativo si volvemos aquí estos objetos que se encuentran en las orillas de los mares recuerden esos paseos con Gala casi todos los autores han llamado la atención sobre el papel de Gala de la evolución de todos estos años en la evolución biográfica y en la pictórica porque la pictórica responde muchas veces a las vicisitudes de la evolución biográfica Gala es la madurez es la liberación de su compleja relación con García Lorca por ejemplo la metamorfosis de Narciso que es el que veis ahora aquí puede ser resumen de un periodo que ya prácticamente está terminando el Narciso mineralizado que se contempla en el agua encuentra su doble en la mano que sujeta delicadamente el huevo del que brota una flor una mano también resquebrajada mano monumental por la que ha pasado el tiempo y que del tiempo se defiende pero que en la vida en la que la flor nace en este momento frente a quienes terapéuticamente hablarían de una curación del narcisismo el papel asignado a Gala es el de realizar ese narcisismo el de darle vida al narcisismo de Dalí los tópicos del surrealismo adquieren un rostro nuevo y por ejemplo la mantis religiosa que está devorando aquí el mito trágico del ángel de Milet bueno pues la mantis como la mantis pues Dalí también está devorando sus cuadros Dalí está alimentándose de su interior de sus deseos de sus temores de sus obsesiones ese mundo exacto se deforma se convierte en una referencia del deseo símbolo nuevamente de la sexualidad en algunas ocasiones de una forma en exceso anecdótica y rudimentaria como por ejemplo aquí Atavismo del Crepúsculo o el ángelus arquitectónico de Milet en el que las figuras se han convertido en motivos prácticamente dalinianos a su vez recuerdo y metamorfosis de algo blanco simultáneamente las referencias figurativas propias de lo onírico ocupan cada vez más espacio como si se tratara del desarrollo de un programa iconográfico y la tensión inicial de este periodo empieza a perderse la anécdota de la asociación ingeniosa aparece en muchos de los objetos surrealistas y empieza también a hacer actos de presencia en algunos cuadros con truco por ejemplo Cardenal Cardenal una señal de la angustia o la osificación matinal del ciprés la ilustración es la tentación y la caída con la que pretende resolver esta situación el resultado son por ejemplo Mujer con cabeza de rosas el ángel Luz de Gala en 1935 actualmente en el MoMA construcción blanda con judías hervidas lo que se denomina premonición de la guerra civil canibalismo del otoño la invención de los monstruos o impresiones de África en todos estos últimos va a estar presente también el tema de la guerra civil española la actitud del artista ante la guerra civil es muy polémica la mayoría de los surrealistas toman un partido por el gobierno de la república y Dalí parece no tomar partido se inhibe de enfrentamiento y bueno pues yo creo que con Antonio Ramírez está lo cierto cuando afirma que Dalí no ve en la guerra civil la erupción de la historia sino una confirmación de la antropofagia natural y que se siente fascinado por el fenómeno de barbarie colectiva de crueldad pocas veces alcanzada bien pues dicho esto hablamos bueno nos quedaba este este último bueno nos quedan algunos últimos este niño geopolítico el idilio atómico y un ano melancólico la nariz de Napoleón transformada en mujer la separación del átomo sería este la separación del átomo tenemos un retrato de Picasso tenemos el sueño causado por una abeja alrededor de una manzana granada un segundo antes de despertar tenemos Galarina o la tentación de San Antonio que es el que estáis viendo son cuadros en los que se acentúa el dibujo clasicista que Dalí bueno lo supera y que dan paso al estudio de recursos ópticos recursos perspectivos más o menos ingeniosos más o menos originales de las pinturas que ya llegan prácticamente hasta los años 60 y ahora pasamos a hablar de José Gutiérrez Solana José Gutiérrez Solana es un pintor excéntrico ocupa una posición inusual en la historia de la pintura española del siglo XX porque es un pintor como acabo de decir excéntrico sus imágenes conectan con la generación del 98 pero no pertenecen a la generación del 98 es una producción realmente individualista lo que corrobora además la leyenda que se tejió a su alrededor y que él mismo contribuyó a tejer es decir cuando le preguntaban en la escuela de bellas artes por qué pintaba de la manera en que lo hacía decía porque me da la gana es decir por qué pone un determinado color porque me da la gana por qué haces un perfil que tenía poco que ver con el modelo porque me da la gana ese por qué me da la gana ha servido para explicar la originalidad congénita de Solana su genio e incluso su españolidad la anécdota se ha alimentado es decir hay muchísimas anécdotas sobre Solana y después os pondré en el grupo de WhatsApp el librito que ha salido al respecto de su obra y con motivo de esa exposición que hubo en Murcia en fecha recién se ha comparado en muchas ocasiones con Zuloaga pero bueno pues también hay algo quizá lo mejor de Darío de Regoyos pero yo creo que José Gutiérrez Solana es decir Solana es mucho más que todo esto Solana mantiene una vida poco convencional para los modelos burgueses pero bastante ajustada a la que era propia de los estudiantes de la época muchas cartas poco estudio bastante vino hay alguna mucha afición al café a la tentulia las tertulias era persona silenciosa gustaba de la soledad del paseo y tampoco puedo adentrarme mucho hasta qué punto la pintura de Solana es fruto de la observación directa en 1938 se va a París hace temas españoles temas españoles de memoria que en poco se apartan de los que hizo Madrid 30 años antes y aquí estamos hablando de más de 170 dibujos en donde se ven recursos a los que el pintor había llegado antes no tiene nada que ver con Regoyo no tiene nada que ver con Berjaere no tiene nada que ver con la generación del 98 1904 por ejemplo envía este cuadro Procesión de Toledo lo envía a la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid este cuadro es contemplado por Ignacio Zuloaga Zuloaga lo admira en ese momento se afragua una intensa amistad entre ellos Solana a partir de esa primera participación va a estar presente siempre en todas las exposiciones nacionales obtiene muchas medallas pero su vida no tiene grandes aventuras ni grandes viajes estamos hablando de Santander Madrid París Valencia al final por ejemplo recogiendo a los muertos es un cuadro que tiene que ver con la temática de la guerra civil año 37 y bueno tenemos muchos es decir hace pública adhesión a Franco en el año 39 una vez acabada la guerra lo que le permite volver a España tras su vuelta a España se incorpora a la unidad artística que no era nada normal su pintura se ofrece como la más renovadora entre las que se hacen a partir de la década de los 40 algunas de sus pinturas son ilustraciones para libros por ejemplo este Madrid escenas y costumbres la España negra es de Madrid callejero también y Florencio Cornejo su literatura es muy estimable pero desde el punto de vista de un historiador del arte se ha utilizado de forma abusiva para explicar sus cuadros hasta el punto que muchas veces no parecen sino sus ilustraciones aunque no lo sean cuando nos enfrentamos a una obra o a la obra de un pintor acostumbramos a distinguir varias etapas esto quizá nos facilita su comprensión el sentido de su evolución y permite una exposición muy clara muchas veces lineal y engañosa que el lector entiende de inmediato pues prácticamente sin necesidad de esfuerzo la obra de Solana parece escapar a estas convenciones se puede hablar de un periodo inicial entre 1900 y 1908 en donde hace copias de Goya en donde está influenciado por Darío de Pegoyos en donde pertenecen obras como por ejemplo Las Mulillas La Casa de Dormir Los Autómatas Las Vitrinas El Entierro de la Sardina Los Caídos Las Coristas Algunos temas de Tauromaki como por ejemplo El Diestro Isidoro Carmona y Lechuga o Lechuga y su Cuadrilla escenas más de tipo costumbristas como Mujeres de la Vida La Vuelta de la Pesca La Peinadora o incluso El Cristo de la Sangre tenemos más La Tertura en el Café del Pombo La Vuelta del Iriano La Visita del Obispo o La Procesión de la Muerte son los cuadros quizá más conocidos son cuadros de tamaño considerable similares a los que hacían los pintores académicos para exponer en las exposiciones nacionales con la esperanza de alguna compra institucional más que privada pero el tamaño no es solo una cuestión de tradición o comertalidad sino que también afecta al sentido mismo de estas imágenes Los tamaños grandes eran adecuados para todas estas grandes máquinas de pintura quizá a lo mejor el lechuga que era lo tenéis aquí de un tamaño mucho más superior al natural bueno pues está influenciado por Zuloaga y aquí nos está indicando que el torero es un icono emblemático pero también nos lo parodia con esa postura que tiene en los años 30 hay algunas otras pinturas como por ejemplo Mujer ante el espejo El fin del mundo o esta reunión de botica y el último autorretrato con muñecas las imágenes con cuerpos femeninos el volumen sexual plasticidad de la carne nitidez son algunos de los rasgos que permiten diferenciar estos cuadros de los realizados en los años 20 bien dicho esto hablamos de el realismo arte y política con dos figuras importantes con Alberto Sánchez y con Benjamín Palencia el interés por la obra de Alberto Sánchez ha ido creciendo con el paso del tiempo de la bibliografía que he encontrado para hablar de Alberto Sánchez bueno pues hay un libro que lleva por fecha 1964 de Peter Martin que se lo dedica es decir es su primera monografía después bueno hay mucha obra que ha desaparecido sobre todo la obra que es anterior a la guerra civil o que en ocasiones bueno pues han sido destruidas cuando hablamos de Alberto Sánchez lo hablamos lo hacemos sobre todo refiriéndonos a la obra que queda de después de la guerra nace en Toledo en 1895 muere en Moscú en 1962 marcha a Madrid y ya en 1927 empieza a ganar premios durante los años de su aprendizaje su estilo varía de forma sustancial tenemos una escultura de planos a una escultura que representa formas orgánicas pero no siempre antropomórficas es un por ejemplo un autor ya consagrado cuando hace esta estructura llamada el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella para el pabellón de España en la exposición internacional de París de año 37 al participar en la exposición de artistas ibéricos conoce a muchos pintores se queda en Madrid junto con Benjamín Palencia del que me ocuparé un poco más tarde ¿cómo es el arte de Alberto Sánchez en estos momentos? tenemos que distinguir tres partes en sus obras las esculturas que es la parte más importante los decorados para teatro y los dibujos las esculturas de Alberto nunca son transposición fiel de una figura determinada en ocasiones son más representativas que en otras pero en general nunca persigue esa mimesis figurativa con todo si no convencionalmente reconocidas sí que no son familiares por ejemplo escultura de horizonte sino de mujer rural o como decíamos antes el pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella hay una anécdota que indica el método de Alberto habiendo sido destinado como profesor de dibujo al instituto del escorial trató de enseñar a los alumnos apartándoles del tópico de la copia de láminas primero les demostró que para copiar láminas no servía de mucho no capacitaba para dibujar de natural y esto lo demostró por el simple procedimiento de hacerles dibujar un cacharro del natural después les explicó que para dibujar una cosa es preciso conocerla llamarla conocer su sabor y su olor su sonido su textura empaparse de sus formas usarla y no solo atender a su aspecto externo después una vez conocido el dibujo sale aunque no tengamos el modelo delante Francisco Lasso es un artista importante que fue amigo de Alberto cuenta en su libro publicado en el 73 alguna de estas anécdotas en los decoradores teatrales realizados antes y durante la guerra civil se pone de relieve también una vivencia de la tierra utiliza figuras semejantes a las esculturas como elementos de un conjunto crea un ambiente lírico interesante y hablemos ahora de la pintura de Benjamín Palencia Benjamín Palencia es integrante de la escuela de Vallecas junto con Alberto Sánchez nace en Barrax un pueblo de la provincia de Albacete estudia en Madrid junto con Alberto Sánchez es el único artista que no se va a París tras la guerra civil seguramente por su adhesión al régimen de Franco recibe muchísimas condecoraciones y medallas a lo largo de su vida y su pintura puede dividirse en dos grandes periodos hasta el año 36 y después del 36 hasta el año 36 tiene una influencia notable de Maruja Mayo de Rodríguez Luna del surrealismo madrileño y luego tenemos a partir del 36 una pintura de paisaje aquí fijaos fijaos lo que dice Benjamín Palencia no sé dibujar no quiero saber dibujar y por eso hago lo que me da la gana sin tener en cuenta lo que otros llaman saber dibujar desde mi punto de vista ese no sé dibujar solo reivindica su derecho a no dibujar académicamente es decir quiere ponerse por encima de los límites que fija el academicismo entre 1927 y el 33 se transforma con pinturas como por ejemplo la perdiz las perdices o pájaros sobre fondo de arena todas estas están colgadas en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía los elementos definitorios de todas estas pinturas pues son la tierra el cielo las piedras los surcos los senderos los pájaros los animales la aventura de Benjamín Palencia acaba es decir tiene un recorrido muy corto pero yo quería poneroslo igual que quería poneros a Maruja Mayo Maruja Mayo y con esto prácticamente llegamos a los años centrales del siglo XX Maruja Mayo nace en 1909 en Lugo estudia en Madrid y se hace célebre pronto en 1932 concretamente porque André Breton le compra esta obra denominada El Espantapájaros expone en una galería muy importante de París y se dedicó posteriormente a la docencia Maruja Mayo es la pintora más importante del surrealismo madrileño y con ella llegamos a los años centrales del siglo XX para hablar de lo que ocurre inmediatamente después de la posguerra bien vamos a empezar hablando o mejor dicho vamos a empezar contextualizando lo que ocurre en España en esos años justamente inmediatos al fin de la guerra y es que la posguerra en España significa que muchos artistas tuvieron que salir a refugiarse fuera de España y los que se quedaron o bien se ligaron a las exigencias artísticas del momento o se integraron en lo que se denominó los españoles de la resistencia eran buenos artistas por ejemplo Dalí en esos momentos hace este famoso cuadro del Cristo de San Juan de la Cruz en perspectiva también es el momento de Benjamín Palencia como acabo de deciros alrededor de 1947 y 48 surge en Cataluña un grupo interesante llamado Dawal Set y en Zaragoza el grupo Pórtico dos grupos que reivindican las vanguardias europeas y aunque comienzan pintando un poco al amparo de esas vanguardias pronto van a derivar hacia el uso de una pintura matérica cuyo representante máximo va a ser Antoni Tapies dentro del grupo Pórtico tenemos por ejemplo a Santiago Lagunas tenemos a Eloy La Guardia y a Fermín Aguayo Maruja Mayo no deberé poner Fermín Aguayo reivindican los artistas en Zaragoza exponen en una librería llamada Pórtico de ahí su nombre como grupo quizá nos puede extrañar que Zaragoza sea un núcleo de nacimiento de una recuperación de vanguardias pero luego será protagonista de un núcleo artístico de mucha importancia es cierto que como grupo artístico duran poco y bueno derivan hacia una pintura matérica informalista el segundo grupo aparece en Cataluña se da a conocer a partir del 48 es el denominado Dawal Set con las figuras de Antoni Tapies Joan Pons Modest Couchard y Joan Josep Tarratz el grupo se empieza a relacionar un poquito antes en torno al año 46 aprovechando que Tarratz tenía una imprenta lo que le sirve para publicar una revista su momento clave es el año 48 y bueno pues vamos a hablar de la figura más importante bueno aquí tenemos esa obra de Joan Pons bueno sin duda la figura más importante va a ser esta va a ser permitirme que ordene los apuntes que he tomado a ver un segundo así es que he tomado mucha nota porque quiero hablaros de un panorama que ciertamente es muy complejo bien en su momento álgido como decía es en 1950 una exposición en el primer salón de octubre de Barcelona y poco tiempo después este grupo este Dowelset comienza a disgregarse la figura más importante va a ser la de Antoni Tapies que en un principio pues reivindica vanguardias surrealistas en el 41 hace su primera exposición individual en las galerías de la Villa La Gitana en Barcelona y a partir del 48 deriva hacia una pintura mucho más matérica entre sus obras literarias escribe La práctica del arte que es la que estáis viendo escribe también El arte contra la estética y Memoria personal donde plasma su pensamiento sobre la práctica y sobre la teoría del arte como pintor ha mantenido el estilo informalista y matérico también hace obra gráfica y sabe que su obra va a ser perecedera por el uso de sus materiales en el año 96 crea una sala en Barcelona con sillas apoyadas en la pared blanca como lugar de reflexión y son famosos por ejemplo en el año 64 de pintura tierra collage y cordel hay que reconocer la carga tan impresionante en el concepto de pintura matérica es el momento de retomar los collage de época cubista y tapies sabe que esto es efímero el barro se va a deshacer la cuerda se va a caer el resto se va a agrietar y aciepta lo viejo que resulta un cuadro y su deterioro como algo propio de la obra aquí aparece un tapies en la plenitud matérica son cuadros muy espesos se exaltan los materiales completamente anticonvencionales podríamos hablar de color pues bueno hay más bien escalas cromáticas está el relieve la sombra esa sombra varía dependiendo de la luz varía y además va a iluminar el cuadro se plantea la idea de que es muy difícil además conservar este tipo de pintura tenemos otro como por ejemplo ventana al vacío en donde se ve bueno pues mucha más rapidez una pincelada mucho más gestual lo que evidencia el conocimiento del expresionismo abstracto y la perspectiva tridimensional el concepto de belleza aquí es muy personal pero nadie trata la materia como él fue el primero en difundir esta serie de tratamientos que se le da a un cuadro hay que tener en cuenta que todo esto fue un arte de minorías o por ejemplo esta gran superficie marrón con parte pintada partes de madera partes superpuestas encima un craquelado aparente puede indicarnos el paso del tiempo son elementos humildes a los que Tapie le da una dignidad que eleva su valor material para Valeriano Bozal el autor de una de sus biografías todo esto está sacado de cualquier casa en ruinas y hay que ver el valor material antes que el espiritual porque a Tapie le interesan sobre todo las materias hablando de materias su famoso cuadro materia ocre que no es otra cosa que una tela arrugada pinchada está metida así como unos nervios que levantan la tela que la hacen en relieve hay cordeles que tensan y destensan se experimenta con la materia el color con lo gestual la mancha negra en esta parte inferior o por ejemplo el gran nudo muchas veces suele tener algo de fondo después manipula encima nos habla por ejemplo Modeste Huichard es otro de este grupo del Lauer Set en el cuadro denominado Gran Barroco con un tratamiento muy similar a Tapies manipula la materia se raya se quita se meten elementos ajenos a la pintura el color nunca se descuida muchos cuadros son una sinfonía de colores o por ejemplo Antonio Saura Antonio Saura Antonio Saura siempre estuvo en el grupo del paso el grupo del paso es un grupo madrileño donde va a estar Canogar Luis Feito Manolo Villares Saura Juana Francés y el escultor Pablo Serrano si hablamos de Saura siempre estuvo en el grupo del paso nace en Zaragoza y aquí vemos estas famosas constelaciones que son una primera serie de pintura que hace en torno a 1948-50 poquito después marcha a París en pleno florecimiento del anteinformalista y conoce la obra de Pollock y su obra ya cambia radicalmente se puede observar por ejemplo cuando vuelve veis en estas famosas crucifixiones o por ejemplo en los vive esos retratos que hace de la obra el cuadro perdón el perro de Goya un cuadro de Goya aunque no se recrea en la belleza sino que indaga pues en las frustraciones en los miedos si trabaja la soledad del hombre y las multitudes es para revelar que la inmensa soledad ya está entre los hombres aquí tenemos bueno tiene también algo en sus temas que nos interesa como por ejemplo una vuelta a la iconografía tradicional de la pintura del siglo de oro retratos reales como por ejemplo el retrato de Felipe II o el de Rembrandt o figuras contemporáneas como Brigitte Bardot las crucifixiones son un tema muy querido igual que por ejemplo lo es este cuadro denominado el grito y en este en este caso Antonio Saura dice que él responde gritando a las circunstancias del momento aquí hay una influencia clara de Munch se pone mucho énfasis en la boca y convulsiona toda la figura la mayoría de las veces plantea sus figuras sobre fondo neutro que también puede ser blanco como es este caso la clave está en el expresionismo de la figura la rapidez la gestualidad de la pincelada que va en función de conseguir una figura que impacte ¿qué es lo que interesa aquí Antonio Saura? la cabeza y las manos hay cosas que aparecen de perfil por ejemplo el cuerpo los pies hay otras que aparecen de frente como la cabeza como las manos se ve también ese goteo el dry paint de ese chorreo que veíamos y eso es algo querido esto es la pintura de Pollock cuando conoce a Pollock Saura cambia completamente las crucifixiones como por ejemplo esta tienen el concepto de expresar horror y es que esto no es una crucifixión física sino que es una crucifixión interior interesa el énfasis de las manos sobre todo en una mano que figura y en la otra que hace a través de líneas la metamorfosis de Kafka está presente en algunas de ellas se van a multiplicar los dedos los brazos las manos hablemos de Manolo Millares Manolo Millares nace en Las Palmas en Gran Canaria en 1926 muere en el 72 su pintura más característica es aquella que pertenece a la ruptura informalista matérica con un soporte plano sobre arpilleras la mayoría de cuadros de millares hoy en día están muy deteriorados el polvo les ha restado colorido y los tenemos por series por ejemplo los homúnculos o los artefactos para la paz en principio sus obras empiezan siendo oscuras y derivan hacia tonos un poco más claros otro artista dentro de ese grupo de El Paso es Rafael Canovar un artista tremendamente expresivo que permite explicar la evolución del artista vive una serie de circunstancias que le llevan a cambiar el estilo de obra a partir de los 60 se hace realista mirad por ejemplo aquí en este esta figura saliendo de la pared se hace realista o en El Durmiente o por ejemplo cuando hace homenaje a Van Gogh que está metido en esa dinámica de pinceladas y de colores hablemos de Fernando Zobel aunque sobre él en algún momento ya hemos hablado todos sus biógrafos se inclinan a pensar que la procedencia oriental porque era de Manila pues está muy ligada a su obra por esa delicadeza por las transparencias por la levedad de la mancha se le ha llamado y creo que con bastante acierto el pintor de las nubes y para él se acuña el término de abstracción impresionista en la década de los 60 comienza con formas geométricas muy definidas pero después ya va a esa abstracción como por ejemplo este cuadro denominado Invierno en Sevilla el blanco nos está reflejando unas luces un arte muy suave se pierde prácticamente el trazo negro por ejemplo Primavera sobre el Júcar puede ser pues un paisaje abstracto en término impresionista se puede imprimir aquí porque hay una luz que se capta en el lienzo las referencias distan mucho en sus representaciones como por ejemplo esta que cambia la vista del Guadalquivir desde el puente de San Telmo toda esta serie de pintores sirven para la incorporación de la pintura española a una vanguardia internacional hablemos de Julio González hablemos de Julio González dentro de la escultura es una de las figuras míticas durante la guerra civil con una escultura de la que hizo muchas variantes que es esta Montserrat Montserrat es una campesina dispuesta a luchar contra el fascismo encana el espíritu de la lucha el espíritu de la esposa del minero lleva un pañuelo atado aludiendo a la vergüenza de que se cortara el pelo como castigo por ir contra el régimen Julio González aprende con su padre el arte de la forja y en talleres industriales también la técnica de la soldadura hay dos puntos clave en la obra de Julio González por un lado la utilización de nuevos materiales y por otro lado el uso del vacío como parte definitoria en la escultura por ejemplo esta mujer ante el espejo está unida a conceptos surrealistas porque una iconografía muy querida en el surrealismo es la que alude a esa mantis religiosa ya sabéis que es el insecto que al copular se come al macho la faceta sexual está muy presente la iconografía está dentro de un método crítico paranoico de Dalí se ve alguna idea figurativa quizá a lo mejor algo de burla con una libertad que también proviene del dadá o la serie hombres cactus la gran trompeta con unas definiciones geométricas un juego de curva un juego de línea plana se dirigen hacia una extracción geométrica el arte de Julio González es un hervidero de influencias resultando un arte híbrido a veces hay definiciones más claras otras veces son mucho más surrealistas bien si os parece me voy a parar aquí la semana que viene acabaremos en donde hablaremos de Jorge Oteiza de Eduardo Chillida del equipo crónica de muchos artistas Eduardo Arroyo Luis Gordillo me faltan Joan Barjola me faltan muchos artistas y quiero daros a conocer la siguiente sesión de Jorge de Jorge en la mañana suscríbete de Jorge a la próxima y de Jorge la siguiente sesión de Jorge